Hola, les habla Rubén Sedeño desde la India, a orillas del río Ganges y en el Gat de Manicarnica, donde está el enclave del señor Shiva, y es el crematorio. Aquí es donde se medita sobre la brevedad de la vida, la brevedad de los orgullos, que no llegan a ninguna parte, sino a este final. Aquí se mezcla la vida y la muerte, aquí se mezcla el final de todos los finales, sabiendo que no conducen sino a la nada, a la extinción, que es la verdadera palabra en su significado correcto de nirvana. Aquí arde, donde les estoy enfocando, el fuego eterno del señor Shiva, que no se acaba jamás. El señor Shiva es representante del primer rayo, el rayo de la muerte. Pero no de la muerte que viene a matar a alguien, sino del final de todo lo efímero. Todo lo que trasciende, todo lo que no vale la pena vivir. Estas maderas que ustedes ven aquí, es para cremar a las personas que aquí la traen, todos estos paños dorados que ustedes ven, es donde traían envueltos los cadáveres. Miren, allí están llevando un cadáver que va a ser incinerado dentro de poco. Llevan dos, miren hay dos. Aquí hay que venir a meditar. Meditar que no vale la pena, nada efímero en la vida. Solamente lo que trasciende, lo que va más allá de lo que se toca y de lo que se ve. A esta persona, a este cadáver, le van a hacer el último baño en el Ganges. Le hacen tomar agua del Ganges. Es todo un ritual. Miren atrás, hay otro cadáver que están trayendo. Aquí les dejo estas imágenes. Gracias. Miren. 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 Miren.